Ahora sí, recién teníamos problemas. A ver, ¿qué se le dio por tener el TikTok? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Alguien se lo planteó? ¿Cómo fue el tema? No, mirá, surgió con una propuesta. En realidad, todo empezó el año pasado. Yo vivía en Buenos Aires y mi sobrina tenía TikTok. Y ella siempre quería hacer unos videítos. Bueno, hacemos videítos con ella, pero con su TikTok. Y este año, con todo el tema de la cuarentena, empezamos a pensar también algún modo de llegar más para la catequesis de niños, puntualmente. Entonces empezamos a hacer TikTok que tenían que ver con la liturgia y como invitación también para la catequesis. Y ahí se fue sumando también los jóvenes, las familias. Un modo como divertido de transmitir un mensaje del Evangelio. Está bien. ¿Y esto lo deciden ustedes por su cuenta o tienen que pedir algún tipo de autorización a alguien en el obispado y demás? No, mirá, por el momento lo decidimos por nuestra cuenta porque son contenidos más o menos también de fe y de la liturgia. No es que por ahí seamos algo en contra de la iglesia o de nada de eso, para nada. ¿Y hay alguien al que pueda haberle disgustado esto en el seno de la iglesia, gente más ortodoxa, más conservadora o está todo bien? Mirá, yo no sabría decirte eso porque por el momento está todo bien, digo, pero bueno, como siempre, todos sabemos que siempre hay gente que le gusta y que no le gusta. Ayer decía también en un momento que me preguntaban, digo, claro, que lo importante no es la persona sino el mensaje que se transmite. Claro. ¿Y en general cómo lo ha tomado la gente con la que usted tiene contacto? Uy, mirá, la gente de aquí de la parroquia y aparte como estamos en este tema de la cuarentena y por los medios, por las redes, esto se transmite más allá de los límites parroquiales. Entonces, han tomado con mucho agrado porque es un modo muy cercano de llegar a los niños para que se enganchen con la misa, para que participen. Y también ha dado a conocer mucho la acción social de la parroquia, principalmente de Cáritas en este tiempo tan difícil. Así que aquí se residen todos los alimentos de la zona 6 y se distribuyen para otros lados. Bueno, eso ha ayudado mucho también dar a conocer un poquito algo de la actividad de la fe, junto con muchos otros. Yo no soy el único, hay un montón de juras y religiosos que también utilizan esta plataforma para transmitir algo en este momento puntual, ¿no? Sí, yo creo que a veces nosotros al preguntar cometemos un error porque siempre estamos preguntando, bueno, ¿y qué piensa la iglesia y esto y lo feligrese y si es útil o no? Bueno, y creo que cometemos el error de olvidarnos, de preguntarle, ¿y usted cómo se siente haciendo eso personalmente? ¿Se siente bien, contento, satisfecho? Se lo ve bárbaro. Muy bien, bueno, esa pregunta me gusta mucho porque vos sabés que yo me divierto mucho haciéndolo y disfruto mucho el mensaje que se va transmitiendo. Entonces, eso creo que también es importante y eso creo que se ve también en el mensaje. Cuando uno lo puede disfrutar, se ve y se nota, está bueno eso. ¿Y la idea cómo es? ¿Producir cosas para subirlas todos los días, una vez por semana? ¿Con qué frecuencia? Y bueno, yo, sí, intentamos por ahí una vez por semana o surgen por ahí, ¿viste? Por ahí estás haciendo algo, algo de la parroquia y de golpe decís, ay, che, hice algún tiktok con esto. Entonces te surge la idea y lo haces, entonces la haces y lo mandás. Con algún contenido siempre, por supuesto, de la catequesis o de la fe. Hay de todo, ¿no? Por supuesto hay para hacer de todo. Y tus ayudantes, quienes aparecen en los videos, por ejemplo, vemos una monja, ¿son reales o son actrices? Muy bien, mirá, las dos monjas que aparecieron son reales y son de tiktok. Una es colombiana y otra es mexicana. Porque uno puede, ¿viste? Como esto es una red también social de todo el mundo, uno puede hacer como dúos con otras personas. Y después aparece también un padre de Río Cuarto. O sea que tenés un montón de ayudantes para poder tratar de que esto se vaya viralizando a través de otras cuentas también, digamos. Claro, y también el tema del tiktok, ¿viste? Que vos podés tomar el video de alguien y si te permite podés hacer un dúo con el otro. Pero ese video el otro lo hizo y vos lo tomás, haces un dúo, o alguien toma un video tuyo y es un dúo, esas cosas. ¿Cómo es tu cuenta, Juan? ¿Así te seguimos porque te estamos buscando acá en tiktok? Ajá, mi cuenta es arroba Juanma Kalel. Pues soy Juan Manuel, me dicen padre Juanma Kalel con K de quito. K-A-L-E-L. Kalel. Ahí está. Kalel es el nombre kriptoniano de Superman, porque a mí me gusta mucho Superman de... ¿Es en serio? Tomá. Muy bueno. Bueno, claramente no sos un cura párroco más. Tenés características, me parece que diferentes. Súper empático, así que te agradecemos esta charla con nosotros. Bueno. Vamos a seguir y si Jorge en algún momento se decide a tener tiktok, le vamos a decir que tome clases con vos. ¿Querés, Jorge? Sí. Dale, Jorge, sería buenísimo. Gracias.